¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Estos son chiles picantes! Mónica, al menos tuviste suerte con el tamaño de tu porción. ¡La, la, la, la! ¡No, no! No podemos hacer nada. Tenemos que tomarnos todo esto. ¡Toda mi cara está ardiendo! Supongo que me toca. ¡Oh, Dios mío! ¡Está demasiado picante! Necesito tomar algo. Leche, sí. Justo lo que necesitaba. Chicas, ¿quizás podemos omitir esta bebida? Yo creo que no. Toma tu bebida. ¡Llama a los bomberos! No te preocupes, Lily. Estamos aquí para ayudarte. Gracias. ¡Oh, no! Ahora estoy congelada por completo. Solo un pequeño paquete. Eso es tan injusto. Bueno, definitivamente, no necesitaré las tijeras. ¡Guau! ¡Guau! El tamaño perfecto. Y cabe todo en mi boca. Me puedo imaginar la burbuja masiva que podré estallar con todo esto. Las tijeras fueron una gran idea. ¡Guau! ¡Qué delicioso! Ajá. Lily, toma una pieza más. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué está pasando? Creo que voy a estallar. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue inesperado! Ven a mí, dulce. ¡No, no huyas! ¡Aquí estás! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Hola, chicas! Lo siento por eso. ¡No! Ahora cortamos un trozo. No, no es necesario. Ahí vamos. Esto es mejor. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué delicioso! ¡Guau! Mónica, ¿dónde vas? ¡Aún hemos terminado el desafío! ¡Guau! ¡Guau! ¿Y qué hacemos con esto? Creo que ya sé. ¡Guau! ¡Sí! ¡Ah, es gelatina! Pero sería mejor si esto fuera un poquito más grande. Así está mejor. Miren, chicas, es una mascarilla. Ahora, después de haber hidratado mi piel, puedo comer un poco. ¡Guau! ¡Qué divertido y sabroso! ¡Guau! Me pregunto, ¿qué tengo yo? ¡Vaya, realmente algo pesado! No se preocupen, estoy bien. ¡Oh! Ahora, este es un tamaño serio. Yo diría que es hora para disfrutar de una bebida vibrante. Muy refrescante. Y aquí está el postre. Muy bien, ¿están listas? ¡Una explosión de gelatina! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy tan feliz! No puedo parar, está delicioso. ¡Adiós, dieta! ¿Qué? ¿Por qué obtuve la porción más pequeña? ¡Tarán! ¡Guau! ¡Tarán! Yo no me quejo. Y apenas tengo miel. Bueno, al menos está delicioso. Aquí voy yo. Echamos un poco de miel. Eso está delicioso. Para chuparse los dedos. Asegúrate de no comerte los dedos también. ¿Qué da tanta miel? ¡Oh, Dios mío! Voy a lamer hasta la última gota. Creo que me embarré un poco. ¿Un segundo? ¿Mejor? Esperen. Ok, ahora estoy como nueva. Ahora me toca a mí. Lily, ¿podrías echarme una mano? Ok. Con mucho gusto, Mónica. ¡Abre la boca! Así está mejor. Gracias, Lily. ¿Qué tenemos? ¡Diamantes de chocolate! ¡Esperate! Tengo una idea. Ok, ahora miren de nuevo. ¡Tarán! ¡Oh, eso no funcionó como quería! ¡Qué delicioso! ¡Ahora yo! ¡Vamos! Increíble, chocolate. Creo que necesito un poco más de pedazos. Así está mejor. Y en cualquier momento puedo comer. Creo que Wendy tiene mucho más de lo que puede manejar. Restauremos algo de justicia aquí. ¿A dónde fue mi diamante? No permitiré que nadie robe mi dulce. Vuelve aquí ahora mismo, Lily. Se derrita en la boca. ¡Hola, Nuggets de pollo! Pero de nuevo tengo lo mínimo. Puedo hacer que sea más sabroso con la ayuda de una salsa. ¡Oh, sí! ¡Esto fue genial! ¡Aquí voy! ¡Están mejor con las salsas, Mónica! ¡Eres la mejor, Lily! ¡Está delicioso! ¿Puedo comer más? ¡Todo lo que quieras, Mónica! ¡No quedó salsa para mí! ¡Siempre hay mucha salsa para todas! ¡Esto podría ser demasiado! ¡Pero igual lo comeré! ¡Vaya, tienes un apetito animal, mujer! ¡Espero que no nos comas a nosotras también! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Pi, you! ¡Odio el queso azul! ¡Pi, you! ¡Bleh! ¡Tarán! ¡Esto apesta! ¡Oh, ¿verdad? ¡Qué asco! ¡Pi, you! ¡La, la, 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 la! ¡Tengo que hacer algo al respecto! ¡La, la, 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 la! ¡Tarán! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Hey! Tendré que comerlo de verdad ¡Qué asco! ¡No me lo quiero comer! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Esto es horrible! ¡Ahora mi aliento huele mal! ¡Por este olor me da vueltas la cabeza! ¡Probaré un poco! ¡Tanto cielo! ¡Ella realmente lo está haciendo! ¡Parece que se está convirtiendo en un ratón! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡De acuerdo! ¡Necesitamos un gatito que se encargue de todo esto ahora! ¡Tarán! ¡Cool! ¡Te amo! ¿Sabes qué? Estoy deseando que llegue algo ¡Oh, no! Retrago mis palabras Este cactus acaba de cambiarlo todo Realmente no deberías tocarlo Entonces tendré que eliminar el peligro ¡Aquí voy! ¡Mira donde los lanzas! ¡Ay! ¡Oh! ¿Estaba listo? Ahora yo tengo miedo de hundir mis dientes en esto ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Ese cactus del tamaño de una pesadilla! ¡Y es todo tuyo! Esto es aterrador ¡No, Lolo, lo hagas! ¿Por qué hiciste eso? Quería salvarte y termina cubierta de púas ¡Oh! ¡Wow! Mi goma de mascar favorita ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Y tiene relleno Estoy lista para comerla ahora mismo ¡Mira lo que puedo hacer, Zack! No está mal Pero me pregunto si podrás hacer burbujas Con un chicle que te contenga una sorpresa Solo dejaré esto aquí ¡Eso es tan delicioso! Más, por favor ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, mi diente! ¡Se la creyó! ¡Vaya! ¡Esto es grande! Quita tus manos, Kate ¡Qué grosero! No estoy muy seguro de cómo voy a meter todo esto en mi boca Pero creo que debería empezar Estoy tan celosa Yo también quiero ¡Oh, vamos! No puedo meter la última parte ¡Oh, no! Todo está atascado ¡Ayúdame! ¡Esto es tan asqueroso! ¡Vamos! ¡Jala más fuerte! ¡Lo estoy intentando! ¡Un paquete enorme de mentos! ¡Qué suerte la mía! ¿Y dónde está el mío? ¿Eso es todo? ¡Esto es minúsculo! Bueno, no significa que no pueda disfrutarlo Creo que yo también empezaré Abrimos ¡Guau! ¡Está lloviendo caramelos! ¡Guau! Zack, ni siquiera lo pienses, señor Voy a unirlos todos en una gran pieza ¡Listo! Ahora agregaré un poco de rayas de sandía Zack, esto es para ti Me prepararé para la explosión ¿Qué está pasando? ¡Funcionó! ¡Mira cuánta espuma! Esto es bastante impresionante, ¿no crees? Un Kit Kat, justo lo que necesito ¿Y dónde está mi porción? Seguro que no encuentro ningún caramelo ¿Me invitas un pedazo? Solo un poco, por favor Eres tan lindo, Zack No puedo decirte que no Muy bien, lo partiré en dos ¡Gracias! Es delicioso Tienes que estar de acuerdo Tienes razón ¡Guau! ¿Para mí? ¡Cool! ¡Es asombroso! Zack, vas a compartir conmigo, ¿verdad? Por supuesto Que no Todo este chocolate es mío Bueno, ya veremos eso Toma esto ¿Qué estás haciendo? Lo estás destruyendo Deberías compartirlo conmigo Es tu culpa Lo destruiste ¡Esto está delicioso! ¡Oh! ¡Guau! Leche y un hombre de galleta ¡Dulce! ¡Mua! ¡Huele a jengibre y canela! ¡Cómetelo ya! Está perfectamente suave Ok, eso es todo Estoy listo para Navidad Y aquí está mi hombrecillo De pan de jengibre ¡Hola, preciosura! ¿Listo para ir a nadar? Me temo que incluso este vaso Es demasiado pequeño para ti Pero no te preocupes Esto no me detendrá Ya sé qué hacer ¡Haremos un tsunami de leche! ¡No! Demasiado tarde, Zack Lo siento Lugar equivocado En el momento equivocado Eso no me hace sentir mejor Pero yo estoy feliz Como una almeja La galleta absorbió Mucha leche en el proceso ¡Están cayendo osquitos del cielo! ¡Guau! Empecemos con esto ¡Me encantan estos dulces! ¡Son tan coloridos! Ahora es mi turno ¡Muévete, Zack! ¿Puedes creer lo enorme Que es esta bolsa de Skittles? Creo que voy a necesitar Una escalera para llegar a mi dulce ¡Vaya, estoy dentro! ¡Es como una piscina gigante De dulces! ¡Haz espacio! ¡Yo también voy a entrar! Esto es increíblemente genial Dime que no es cierto Quiero mucha, mucha pizza Esto no llegará a nada Yo sí me comería eso Lo siento, pero no queda nada Está bien Tengo algo mucho mejor Debería haber sabido Que obtendrías la mejor porción Estoy tan emocionado La enrollaré primero ¡Ay, eso duele! Lo siento, no fue mi intención Así me arrancas la cabeza Y por eso exijo un poco de esta pizza Creo que la rompí Aunque tal vez sea mejor así Ahora cada uno tiene su pedazo Tienes razón Es suficiente para todos Pizza, qué manera de empezar Acabas de recibir un montón de migajas Y yo tengo montañas enteras ¡Mintajeres, Zack! Mira esto Bueno, lo que sea Mi apetito está furioso Zack, dame un cuchillo Es mío Está bien Me encargaré yo misma Un rollo de pizza ¿Han visto algo así? Es tan delicioso Sombroso, terminé Ahora es mi turno En cualquier caso No puedo superar esto Sin un cuchillo Eso sería realmente tonto Menos mal que traje una sierra ¿Te estás asustando? Tranquilízate Cortemos la pizza Oh, divina cocina italiana No tiene comparación Veamos esto No necesito el cuchillo Puedo comer rocino más ¿Qué? Tan delicioso Tenías razón El gran bocadillo Con una barriga Sí tendrás problemas Para atravesar puertas La galleta no es suficiente Eso es mejor Que cualquier otra cosa Tienes razón La comeré Justo como esperaba Es deliciosa Amo las Oreos Entonces te encantarán Mis galletas multicolores Y de varias capas Excepto Creo que haya suficiente leche Es muy dulce Se cita un poco de esto El combo Y el sabor Perfecto Es hora de averiguar ¿Qué está pasando En esta pequeña caja? Se ve bastante vacío Ahora lo veremos ¡Guau! ¡Qué galleta tan grande! ¿Cómo encaja esto? Nunca había visto algo igual Voy a intentar comerlo todo de una vez ¡Me encanta! ¡Genial! No entiendo ¿Por qué tienen chicle y yo no? Yo no tengo mucho Supongo que tuve suerte esta vez Puedes decir eso de nuevo Solo tengo una pieza No puedo masticar tan rápido No es tan bueno Quiero más ¡Hora de las burbujas! Resulta tan bien Están volando ¿Qué debo hacer yo? ¿Quizás el chicle está escondido en alguna parte? Sí, aquí está Por fin Un poco de suerte Esto es genial Lo mejor que lo pruebe Vaya, tan rápido Prepárate para ver una burbuja enorme ¿De dónde es hora de parar? Te complace ayudarte un poco Genial, ahora estoy cubierto de chicle Todos tienen un perrito caliente Qué extraño ¿Es mostaza? Averigüemos Estoy lista para empezar Desenme suerte ¡Fabroso! Un poco seco, pero con agua está bien Eso es de lo que estoy hablando Ahora van ustedes Está bien Solo tengo que agregar un poco de salsa No es muy picante Así que probaré un poco más Espero no haberme excedido ¡Oh no! He cometido un grave error Mucho mejor Tu turno, Zach Tengo que confesar Eso me asustó un poco Pero no hay vuelta atrás ahora Tengo que agregar tanta salsa como sea posible Pero me aseguraré de no quemarme ¡Ayuda! Espera Tengo un extintor Emma, muchas gracias Salvaste mi vida Siempre aquí para ti, hermano Parecen ojos gomosos De hecho lo son Mira cuántos hay ¿Cómo me veo con los ojos rojos? Te ves bien ¿Y si soy pirata? Apuesto a que se vería algo así Soy Emma O ojos rojos, el pirata Todas esas bromas realmente me han dado apetito Bueno, aquí vas Visión cumplida Ya no necesito esto Es hora de que reponga mis fuerzas Es tan inteligente, Zach Soy el rey de la percepción y velocidad Finalmente un truco especial ¡Ajá! ¡Funcionó! Agarré dos ojos a la vez Estoy segura de poder hacer eso Pero tengo otra idea Me encantaría poder ayudarte un poco Abre más la boca Y atrapa las gomitas Zach, ¿ves mal? ¿Dónde está toda tu precisión? No quiero molestar a nadie Pero sucedió algo ¡Qué lindos panqueques! Tienen una corteza agradable y crujiente No lo puedo ir a saborearlo No te preocupes, Emma Puedes vernos comer ¡Empecemos! ¡Vamos! La crema batida cae perfecto Estoy segura de que es así Pero tengo algo mejor Sirop de chocolate ¡Buena idea! Perteré un poco en tus panqueques Ni has razón Esto es para morirse Quizás quieras un poco más de salsa Tabasco quizás ¿Dónde está mi último panqueque? Estoy lista para comerlo ¡Es tan picante! Estoy a punto de estallar en llamas ¿Qué está sucediendo? Solo mi suerte Pensé que no sería feliz Zack, dame la crema Te serviré yo mismo Muchas gracias Zack, necesito más Ahora estás abusando de amabilidad Es hora de enseñarte una lección Me pregunto cómo te gustaría la crema de afeitar en tu bocadillo Gracias, Zack Eres un verdadero caballero ¡Oh, repugnante! ¿Qué? ¿No te gusta? Tic Tac No está mal De acuerdo Montón de Tic Tacs Es incluso mejor Probemos Quiero decir Solo tengo uno Genial, pero no es suficiente Menos mal que mi suerte ha mejorado un poco hoy Incluso tengo algunos sabores diferentes Lo probaré todo a la vez Buena idea Voy a perder el tiempo con tonterías como esta Muévanse Necesito un montón de espacio ¡Tantos colores! ¡Qué hermoso! Sirve un poco más, Jess ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Es hora de comer! ¡Mírenme! El último ¡Y eso es! ¡Vaya! Eres como una aspiradora, niña ¡Cool! Y ahora tengo un aliento súper fresco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!